Con Martín y Héctor Mazurco. ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Bueno, que por fin los puedo presentar a padre e hijo. Héctor, bueno, ya es columnista de Tiempo de Televida. Y Martín, ¿alguna vez viniste por aquí? Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de la evolución en el tratamiento de las varices. Desde sus principios, cómo se empezaron a tratar, hasta lo más moderno que existe ahora. Y tenemos algunas imágenes. Mirá, Claudio, el hecho de que estemos dos generaciones ante la pantalla de tu audiencia, de Televida, tiene también un significado. Es decir, hay parte de la medicina en la patología venosa que prácticamente la generación de mi hijo no conoció ni va a conocer. Y eso es la evolutividad que han tenido los tratamientos con unas generaciones que todo va hacia el menor injuria, el menor daño, con un logro satisfactorio. Y hacia esto apunta la medicina. Y las generaciones actuales, ya te digo, van a ver una medicina que está lejos de la que vio mi generación. Bien. Aquí tenemos algunos gráficos como para ir explicando algo de todo esto. Fíjate vos que una enfermedad que es evolutivamente crónica, una enfermedad que a lo mejor algunas imágenes si asusta a la audiencia le pedimos disculpas, pero no hay forma de ocultarla, en donde las varices, que más de una oportunidad se sigue tratando igual, consistían en colocar un vástago dentro de la luz de la vena, hacer una tracción por el extremo inferior o superior de ese cordón y tratar de erradicarla. Y con eso se tenía el concepto de que la vena estaba ya eliminada. Esto que vemos abajo es la extracción. Eso es la extracción a nivel de la región inguinal y se lo complementaba con algunas extracciones de los segmentos que quedaban libres en la pierna. Claro. Esto prácticamente hasta hace 10 años era la rutina y en más de una oportunidad es la única solución que se le puede brindar a un enfermo, a veces por razones técnico y económico. Ajá, bien. Si podemos seguir viendo a través de esto, los resultados no eran malos. Las enfermos sí tenían heridas que tenían que esperar su periodo de cicatrización, los procesos de infiltración e irritación de la piel y el llevar a lo mejor una contención elástica por mucho tiempo y un reposo prolongado hacía que esta técnica fuese la rutina y aceptada prácticamente por toda la comunidad médica. Pero en esta época las residivas eran muy frecuentes, ¿no? Las residivas van a seguir siendo frecuentes. Ajá. Porque hay causas tanto médicas como personales. Las várices es un fenómeno en donde hay una carga hereditaria, en donde uno dice que no hace várices el que quiere sino el que puede. Claro. Y el éxito de la especialidad está en que el ojo que estamos viendo aquí de una comunión entre lo que es el láser endovascular y la ecodoplegrafía permite hacer que el médico a través de estas dos tecnologías con una mínima expresión técnica pueda solucionar lo que antes veíamos que se hacía con cirugía. Bien. Perfecto. El funcionamiento del láser ya lo hemos comentado. No sé si tenemos más imágenes. Hay, hay, hay imágenes. Ajá. Bien. Hay un video, en esto que estamos viendo aquí es la técnica, el enfermo está prácticamente despierto, solamente se hace una infiltración con anestesia local, todo el elemento técnico está aislado para que sea estéril ya que estamos invadiendo el organismo del paciente, a través de la ecografía se hace una punción en la vena y a través de ella se hace avanzar la fibra óptica que se la lleva hasta el punto más alto de donde está el nacimiento de la enfermedad y retirándola en forma muy, muy lenta uno consigue cerrar prácticamente todo ese trayecto que uno ha tratado localmente con el enfermo despierto, simplemente con anestesia local y lo único que se necesita es a veces darle un sedante, si es muy pusilámin, para que no se enfrente, digamos, por temor a que la técnica sea realizada. Bien, vamos a ir al corte, después vamos a seguir mostrando estas imágenes y viendo, bueno, finalmente si esto es lo que soluciona el problema, ¿no? De las varices, en qué medida. Vamos al corte, ya venimos. Ya viene hora y presoterapia para LIMPEDEMAS. Espérenos. Continuamos hablando de la última tecnología en varices, mientras tengo una dama que me está esperando en el living, Nora, para hablar de presoterapia para LIMPEDEMA. Pero vamos a continuar con estos videos que estábamos viendo, y bueno, todo lo último que es que es el láser endoluminal, ¿no? Donde se mete esta fibra, ¿fibra se llama? Fibra óptica. Fibra óptica. Dentro de la vena y la descomprimes, ¿así? Va haciendo que la fuente, lo que se llama fototermoliteración, va cerrando por acción térmica la luz de esa vena. Bien. Estamos viendo ahora sí en pantalla lo que uno utiliza, así como mostramos antes el ecodople, es decir, que es el que ve en profundidad, algo que se ve a nivel de superficie. Estas arañitas, estas manchones que aparecen en la piel son consultas, yo diría, prácticamente frecuentes, porque está más del 70% de las mujeres, sobre todo, que la padecen. Claro. Y son a veces hormonos dependientes. Esos segmentos venosos eran extraídos por cirugía, como vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, y en la parte inferior izquierda vemos como por una punción y la introducción de esa fibra óptica a ese segmento venoso se lo puede estar cerrando. Bien. Si me toma la cámara acá a la mesa, uno le va a mostrar cómo puede, por una técnica que se llama transiluminación, poder ver estos segmentos que allí están dibujados en color verde, que se llama vena nutricia, es decir, la vena reticular que alimenta a ese derrame, que de otra forma no se podría sacar. Bien. Si la cámara toma, aquí le vamos a mostrar, si es que puede, la pantalla. Uh-huh. Esto que tengo yo en mi mano es un transiluminador. Bien. Es una fuente de luz intensa que puesta sobre el tejido, uno puede ver por transiluminación el segmento de la vena, que ustedes pueden verlo allí de color oscuro, si avanza un poco más la cámara, a lo mejor con más proximidad, se va a poder eliminar la luz que hace de reflejo, en donde uno puede, a través de esta pequeña ranura que tiene esta herradura, introducir la jeringa con la aguja y hacer la punción de ese ramal que está alimentando. Bien. Perfecto. O sea, esto sirve de localizador. Esto es para poder pesquisar la vena que está alimentando ese derrame y mediante esta técnica de láser poder introducirlo. Bien. Le voy a dar la voz a la juventud, porque toda esta tecnología uno la ha aprendido en estos últimos 6, 7 años, mientras que ellos han nacido con esta tecnología, que es el láser transdérmico, la espuma o FOAM, que se le llama, y la cirugía, digamos, a través de la piel, con láser directamente. Bien. Contanos, Martín, de qué se trata. Sí, muchas veces las consultan los pacientes que han tenido fracasos en terapias anteriores con esclerosantes, y bueno, ya ha habido una evolución. Bueno, lo que estamos viendo acá es una combinación de tratamientos que se hace sobre telangiectasias, se usan distintos tipos de láseres, cada láser, cada tipo de vena tiene un tipo de láser que funciona mejor, y la combinación con el esclerosante también ayuda a acelerar los tiempos de tratamiento. Claro. Porque uno de los problemas que tiene el láser es que a veces hay que repetir alguna sesión, y eso prolonga los tiempos, digamos, de tratamiento. Bien. Pero también una cosa que generalmente los pacientes terminan citando, digamos, es que se han hecho tratamientos previos con esclerosantes, y con algunos resultados bastante variables. Bien. Hoy en día hay una técnica, una forma de usar el producto nuevo, que se llama espuma, que nos permite de forma ambulatoria, o sea, sin tener que internarse ni hacerse ninguna incisión, tratar... ¿Es esto? Esto que está acá es la punción de una vena, de una vena abricosa bastante grande, en la cual una puede, sin tener que estar haciendo una incisión, tratar el segmentito de vena y con el ecógrafo guiar la espuma hacia el punto que uno quiera. Si me mostrás el siguiente video, uno puede ver que se usa con el ecógrafo la espuma, que es una, digamos, una mezcla de aire con esclerosante, que lo que hace es lograr desplazar la sangre de la vena y tener una acción mucho más fuerte. Bien. Si uno ve por acá en la pantalla, no sé si me toman, se puede ver cómo por dentro de la vena corre la espuma, y realmente este tipo de técnica nos hace que los resultados sean mucho más importantes que con la esclerosante líquido. O sea, todo esto es una vena. Esto que se ve acá, estas partes negras están acá, son venas, y uno inyectando espuma, que es esta cosa blanca que se va viendo por acá, uno lo va guiando con el ecógrafo hasta el punto donde necesita que llegue, y bueno, después se para de inyectar. Bien. Bueno, son todas las alternativas que hay, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y para quién cada técnica? Para el que tiene el cordón varicoso más grande, para el que tiene la arterial de engectasia, ¿cómo se indica esto? El desarrollo terapéutico, hay quienes lo dan como un menú de restaurante, menú a la carta. Elige al paciente. No, no, elige siempre el médico. Ah. El médico elige y aconseja, sugiere, el paciente acepta o no. Lo trascendente de todo esto es que no existe una enfermedad para cada caso. Todos los casos tienen diferente tecnología que buscan el mismo objetivo. Claro. Esa tecnología se adapta a veces a las necesidades del paciente y otras veces a la acción química o física de la vena que vamos a tratar. Bien. Por ejemplo, si yo tengo una vena muy torduosa, difícilmente voy a elegir el láser porque es una fibra recta. Mientras que si tengo una vena larga y recta, voy a elegir probablemente ante el láser que con esclerosis. Lo importante es que ya no hay razón para ocultar las piernas, ese es el eslogan de ustedes. Ese es nuestro eslogan. Y hay un teléfono que es el 522-8899, 522-8899, para que ustedes consulten y sepan según el caso de cada uno cuál es el mejor método a utilizar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. No, gracias a vos.